El secretario de Acción de Gobierno del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Juan Molinar Orcasitas, se reunió con el alcalde de Monterrey, Fernando Larrazábal, y el secretario de Desarrollo Social, Miguel Ángel García, ya que se desea conocer las experiencias exitosas de los gobiernos salviazules. Yo tengo como secretario de Acción Electoral y como panista la convicción de que cualquiera de nuestros precandidatos y nuestra precandidata hasta ahora, sin duda alguna, tienen las mejores opciones para el país.